de la cesta turquín y nosotros que hicimos? jabón, de que está dicho el jabón? de aceite que muevo de allá a la tienda aceite que ya vamos a desechar lo guardamos y con eso lo hacemos con aceite usado y nosotros estos son los ingredientes vamos a hacer el clasico de la lanca se para así de lanca estos son los ingredientes entonces empieza empieza a señalar allá, que son? ya usted mira, debe saber 3 litros de que? de que? si? si? una linda de? caustica bien de eso va a caustica luego seguimos con los materiales cuáles son los materiales? esto es un que? embudo un pedazo de tela y eso si ya lo saben tiene que mostrarlo un palo de madera y esto? un baile de plato que más? listo listo guantes y listo una bata listo? señala arriba pues le paso uno que tiene que hacer? reconectar al bebé ubicado en la tienda lo guardando agrega toda caustica agrega toda caustica Gracias.